A ver, ¿ustedes piensan que estos empresarios y estas personas que tienen tanto dinero meterían su dinero en cualquier hueco, en cualquier país, en cualquier cosa? No, una ubicación geográfica envidiable, además de que tienen extremos por los dos océanos. Además de que también vale la pena muchísimo aclarar que México ahora es el primordial, el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Japón? Japón me sorprendió un montón, si es que en Japón todo es casi que perfecto. México se ha convertido en un destino turístico que se encuentra en el top del mundo, o sea, mucha gente quiere ir y si ustedes se fijan, ¿por qué quieren ir? ¿Qué onda, mijos y mijas? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que toquemos un tema indispensable. Para nadie es un secreto que México se está convirtiendo en un país muy famoso. Y en esta oportunidad, no por esa mala fama y estereotipos que quieren mostrar de nuestros países, como siempre lo han hecho con Colombia o con México, sino que en esta oportunidad se está hablando de abundancia, de inversión extranjera, y no solamente eso, sino de mucha gente que quiere ir a comprar sus propiedades, a vivir el sueño mexicano. Entre esas, aquí, está presente. ¿Quién no quiere ir a vivir la vida mexicana comiendo rico? Claro, hay que trabajar como en todos los lados del mundo, pero con una calidad de vida mejor, con una comida mejor, con gente amable. Así que seguimos y todos seguimos aquí trabajando para cumplir ese sueño. Quiero que me acompañen a ver este video del canal de Main Watchers. Ya hemos visto algunos videos de él, de este canal. Así que vayan, se suscriben, dejen su like y sigan apoyando a este canal. El video del día de hoy tiene como título México está de moda porque todos quieren invertir y vivir aquí. Ay, me imagino por dónde va la cosa y ya me lo estoy imaginando. Y es que sin duda alguna, el presidente AMLO también ha sido un eje fundamental de que el país le esté yendo bien con el super peso mexicano y con las inversiones extranjeras y bueno, con todo este tema. Así que, sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más. Como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, nos fuimos. A ver, a ver, empecemos. Esto pinta muy bueno. En distintos medios de todo el mundo se habla de México y de su potencial para convertirse en un actor económico muy importante en el ámbito internacional, lo que está trayendo inversiones y dinero a todo el país como nunca antes había sucedido. Gracias a nuestros múltiples atributos, ahora México es uno de los países más promocionados del mundo para realizar negocios que, aunado a buen sabor de boca de las empresas internacionales que ya están aquí, están provocando que México se vuelva irresistiblemente popular. El extranjero ya no solo busca establecer compañías e industrias en el país o vacacionar en los más paradisíacos destinos nacionales, sino que también buscan establecerse aquí a vivir dadas las grandes oportunidades de crecimiento que existen. Las buenas noticias continúan para México, a pesar de los ominiosos pronósticos de los expertos, ya que el país ha tenido los primeros mejores seis meses de la historia en cuanto a inversión, la cual aumentó casi... Miren esto que veo aquí arriba, dice Obras de AMLO y Near Shoring disparan inversión en México. Tiene mejor primer semestre de la historia. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración y es qué es el Near Shoring, porque muchas personas de pronto que están viendo este video no tienen claro qué es. Es básicamente mover todas las fábricas que ustedes saben originalmente en su mayoría se encuentran en China, porque pues todo está hecho en China. Por eso vemos y leemos que todo dice Made in China, pero es básicamente mover todas esas fábricas a México. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque México se encuentra cerca, es vecino del país número uno consumista. Y dos, porque México tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, el T-T-MEC. Entonces se ahorran los inversionistas el tener que pagar el transporte hasta otro continente y además el no tener que pagar los aranceles. ¡Perfecto! Y para la cereza del pastel se está construyendo y se está extendiendo el Istmo de Tehuantepec, o el Interoceánico, que es algo así como el Canal de Panamá, pero más grande. Así que, y se pone buena la cosa. En el segundo trimestre del 2023, el 24.9% del Producto Interno Bruto, o PIB, de México, correspondió a inversiones, el dato más grande de la historia, 90% del cual fue inversión privada, mientras que el 10% restante fue pública. Los inversionistas extranjeros ven muy atractivo a México para depositar su dinero, gracias a la enorme diversidad de opciones con las que contamos, como lo son el sector minero, el energético, autopartes, industria aeroespacial, farmacéutica, logística, infraestructura, turismo o educación, entre otros. A esto se suma el lanzamiento de Norteamérica como un bloque comercial renovado, gracias al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que representa la profundización del proceso de integración económica de la región, que cuenta con un gran estímulo de Washington para atraer las empresas de todo el mundo a América del Norte y producir aquí, en lugar de China, su nuevo némesis, o Europa del Este, lugares inestables cuyos conflictos repercuten directamente en las ganancias, lo que se ha traducido en más ganancias, desarrollo y fuentes de empleo para México. La inversión física logró un crecimiento del 17.9% anual en el primer semestre del año, gracias a una afortunada combinación. Las obras de infraestructura del gobierno de México y las primeras señales del impacto del near-shoring o relocalización cercana de empresas, que aunque aún se encuentra en una etapa temprana, empieza a mostrar sus efectos como un impulso en la construcción, desarrollo de parques industriales, instalación de servicios, edificación de plantas de abastecimiento y creación de vías de comunicación, allanando el terreno para recibir las líneas de producción globales que desean reubicarse en nuestro país. Por ejemplo, las empresas españolas aumentaron su inversión solo en el primer semestre del 2023 en más del 100%, que representan 4.224 millones de dólares. China anunció en el mismo lapso inversiones por 13.000 millones de dólares y Canadá prevé invertir hasta 10.000 millones de dólares en México. A ver, ¿ustedes piensan que estos empresarios y estas personas que tienen tanto dinero meterían su dinero en cualquier hueco, en cualquier país, en cualquier cosa? No, ellos lo hacen en lugares que ellos ven y hacen estudios de mercadeo y se dan cuenta de la tendencia, de lo bien que les va a ir, porque obviamente pues su finalidad es que su dinero crezca. Y si ven como, digamos contrario a lo que mucha gente decía, oh, que se iba a expropiar y que se le iba a hacer las cosas más difíciles a los empresarios y bueno, todo este tema de que, pues ya saben, se iba a ir por un lado un poco más complejo. No quiero utilizar ciertas palabras que le puedan molestar a alguien porque pues no es la intención. Así que sigamos, sigamos, mejor sigamos. Continuemos más bien. Desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión privada, lejos de ahuyentarse, se ha incrementado 15%, mientras que el sector público está impulsado principalmente por el Tren Maya y sus obras satélite y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y es que a Andrés Manuel se le está acabando el tiempo de su sexenio y para cumplir su proyecto de concluir todas sus obras antes de entregar la banda presidencial, está inyectando más presupuesto para concluir a tiempo, lo que ha aumentado el porcentaje de inversión al país. En lo que respecta al 2024, el gobierno federal propone un gasto de 222.668 millones de pesos para proyectos prioritarios de la administración actual, las obras hidráulicas de Conagua, los proyectos de construcción y mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Espacio Cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del Tren Suburbano. Hay otros factores que no pasan por alto para los inversionistas, aunque usualmente sí para los analistas, como son el tamaño de la economía de México, que pronto superará al de Australia, su ubicación geográfica envidiable, su cantidad de recursos y capacidad de producción, que nos hacen un país naturalmente exportador. Una ubicación geográfica envidiable, además de que tienen extremos por los dos océanos, eso es algo fundamental. Excelente perfil demográfico con una población numerosa, lo que significa un gran mercado, eminentemente joven, que es muy importante, a la vez que la clase media es cada vez más grande. Por otro lado, hay factores de riesgo con los que debemos tener precaución, pero que no dependen de nosotros. En primer lugar, la cantidad extraordinaria de billetes impresos en los últimos años por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que están colocando en una situación cada vez más complicada al dólar, a lo que se suma la reciente quiebra de varios grandes bancos en Estados Unidos, que pueden indicar una eventual recesión en ese país y que nos arrastraría inexorablemente a nosotros también. Ahora, otra cosa interesante. Además de que también vale la pena muchísimo aclarar que México ahora es el primordial, el primer socio comercial de Estados Unidos. Antes era China, ahora es México. Porque ya saben esa competencia que siempre ha habido entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y el mundo. Y pues ya saben que esas relaciones a veces se tienden a poner un poco complicadas. Sin embargo, pues México es amor y paz con todo el mundo y esto le beneficia también en sus relaciones económicas. T. Debido a nuestra cultura, tradiciones, herencia prehispánica e hispánica, playas, desiertos, selvas, lugares nevados, pueblos mágicos, calidad y costo de vida y sobre todo la simpatía y amistad del mexicano, México es hoy, en 2023, el mejor lugar para radicarse según los extranjeros de todo el mundo. Un timbre de orgullo que por desgracia casi nadie conoce. Por 10 años consecutivos, México ha estado entre los 5 países preferidos para establecerse de todas las personas que han tenido que dejar su lugar de origen para vivir y trabajar en otra parte del mundo, por encima de países como Dinamarca, Finlandia o los Estados Unidos. Por lo común, el extranjero radicado en México hace de lado los grandes problemas de seguridad que padecemos en algunas partes del país y se centra en lo mejor que México tiene por ofrecer. personas migrantes de 171 nacionalidades distintas de 172 países y territorios comparten su opinión sobre la vida en el extranjero y contando factores como la facilidad para establecerse, comenzar de cero, finanzas personales, calidad de vida y trabajo, México es orgullosamente el país número uno de toda la lista. Le sigue España y Panamá, mientras que los peores países para establecerse son sorprendentemente Japón, Alemania, Corea del Sur, Noruega, ¿Japón? Japón me sorprendió un montón, si es que en Japón todo es casi que perfecto, la sociedad de la disciplina, de la educación, de los buenos modales, me sorprendió Japón, yo creo que por eso mismo, por ser tan perfecta. Y Kuwait, según los extranjeros radicados en México, nuestro país destaca por la amabilidad local, 91% considera que el mexicano es extremadamente amigable en general, mientras que el promedio mundial es de 67%. 3 de cada 4 extranjeros dicen que hacer amigos en México es extremadamente sencillo y se sienten apoyados por su entorno. México también ocupa el primer lugar en la subcategoría de bienvenida y cultura, ya que los extranjeros afirman que es demasiado fácil acostumbrarse a la cultura mexicana e incluso divertido. El alojamiento es fácil de encontrar y asequible y el 80% está muy satisfecho con su situación financiera. Miren, México se ha convertido en un destino turístico que se encuentra en el top del mundo, o sea, mucha gente quiere ir y si ustedes se fijan, ¿por qué quieren ir? Pues quieren ir a explorar la cultura, la cultura que está llena de comida, de tradiciones, de vestigios arqueológicos, de playas, de montañas, de bebidas de los dioses como el mezcal, como el tequila, como el... ¿cómo es que se llama esta otra bebida? Ay, se me va el nombre, es una bebida que provee... El pozol. Ay, ya sabía que lo tenía por aquí cerquita, el pozol. Bueno, muchas bebidas que son también interesantes y la gente quiere ir a explorar toda la extensión de la cultura mexicana que es muy grande, proveniente de la gran Tenochtitlán. Por ahora México va muy bien, los datos son excelentes y por primera vez de manera seria se puede considerar que el futuro del país será mejor los próximos años y no solo para algunos sino para todos. Esperemos que eso sea cierto y enhorabuena, nos lo merecemos. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que... ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. Ya lo saben, muchachos, ya lo saben para que vayan y apoyen el canal de Main Watcher. Pues bueno, sin duda alguna México se está volviendo tan famoso que yo creo que los mismos mexicanos ya están como ¡Nomás! ¡No hablen de nosotros! ¡Nos están invadiendo! También está el tema ¡Pobrecitos! De verdad porque debe ser muy duro, yo los entiendo desde su frustración también. O sea, México es una cultura, es una gente que tiene una cultura muy abierta, muy amigable, muy amable, pero también hasta qué punto, por ejemplo, el fenómeno de la gentrificación de estas personas del extranjero, los que se hacen llamar Spats, algo así, si no estoy mal, porque ellos no se quieren llamar migrantes, no, migrantes uno, nosotros, los que vinimos para acá para Estados Unidos, pero ellos son los Spats. Y esta gentrificación que hace que estos extranjeros vayan a vivir a las zonas más turísticas de México, pues hace también que los costos de las viviendas, de las rentas, de los negocios, de todo, suban, sean más costosos porque obviamente ellos pagan en moneda extranjera, dólar, euro, bueno, dependiendo la moneda de donde vengan y pues eso hace que todo se encarezca. Eso sería lo único que yo veo que es malo, pero de resto, pues qué bien que las redes sociales y que estos espacios nos permitan conocer esas cosas. Yo he aprendido un montón gracias a YouTube, gracias a YouTube y a estos videos que puedo aprender de México, porque claro, hay muchos estereotipos. De México en Colombia, por ejemplo, se conoce la música, primordialmente tenemos una gran influencia de la música, pero uno como que siempre tiende a tener las mismas ideas de que, ay no, pues sí, es un país que ha sufrido también de muchas consecuencias del tema del NAR, que lo compartimos con Colombia, que uno ha visto novelas, pero uno no se imagina las superconstrucciones y las ciudades tan desarrolladas y llenas de tecnología de punta y las megaconstrucciones y los programas que existen en todos los aspectos, tanto a nivel social como para las personas con discapacidad. O sea, es muchas, muchas cosas que uno no conoce de una manera, digamos, natural de México y yo creo que esto pasa en general en todos lados, pero México es como ese país que la gente va conociendo y va descubriendo y es como, wow, ¿qué más sigue? ¿qué más hay? Quiero viajar, quiero probar, quiero conocer, quiero experimentar y además de que la gente ayuda, o sea, no es lo mismo que uno diga, ay sí quiero ir a explorar esa cultura por la gente toda y pinche envidiosa y odiosa, o sea, ay no, racistas, clasistas, bueno, todo ese tema. En cambio, el mexicano es muy abierto a su cultura, se toma el trado de explicarte, lo hemos visto aquí, yo lo he visto aquí en el canal, que de verdad me escriben, mira Alexa, es que esto es así por tal cosa, y yo, ah, no, es que lo hacemos por esto, es que le decimos así, o sea, se sienten tan abiertos, tan orgullosos de su cultura que no, no tienen problema en compartirla, así que por esta razón, mucha gente quiere irse a vivir y a invertir también por la estabilidad económica del país, así que ahí tienen la razón por la cual México se está volviendo tan de moda, ¿qué opinan? ¿qué opinan? tanto los que viven en México, los que son de México pero viven en el extranjero, como personas de otros países, ¿se irían a vivir a México? ¿qué opinan de México? ¿creen que le está apuntando a convertirse en una potencia mundial? no sé, ahí les estaré leyendo, recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chao, chao, pues mijos, háganlo a ver, nos fuimos. Chau.